Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad que veníamos bien. Yo a lo mejor soy como bastante inocente pensando que uno puede tratar determinados temas importantes y urgentes, sí, pero con la seriedad y la responsabilidad que nos cabe como senadores y en este caso como Cámara de Revisión. Pero la verdad que como dice acá el senador Mauricio Clodos, me parece, colegas, que ni siquiera estamos leyendo el resultado de las últimas elecciones. O sea, yo lo escucho ofuscarse y levantar la voz a decibeles inimaginables al senador Martínez y machacando que Cristina Fernández de Kirchner, que ella es la culpable, que esto es lo que quiere, que quiere la Figueroa. Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa? Muchachos, se están equivocando de adversarios, se están equivocando de enemigos. Primero nos dicen que somos especialistas en tratar las cosas en cinco minutos, en sacar los dictámenes en cinco minutos. La misma persona a los dos minutos nos dice que somos especialistas en dilatar los temas, pero somos especialistas en todos nosotros. Somos unos capos, tanto para hacer como para no hacer. Y la verdad que si estamos tratando este tema y vemos en todos los medios o en la gran mayoría de los medios del monopolio, más o menos que estaba ya dado por hecho de que íbamos a tratar este tema a cambio del pliego de determinada jueza. Y ahora, ¿qué decimos? A ver, bajemos un cambio. Hay quejas de inquilinos, hay quejas de propietarios, esta aparente solución que viene de diputados me parece que en vez de mejorar las cosas, las enrarece o los perjudica a unos y a otros. Y entonces decimos, bueno, paremos la pelota, hagamos trabajar a los asesores, pidamos opinión, traigamos asociaciones de inquilinos, de propietarios y después saquemos una conclusión razonable, no decimos tirar la pelota para el año que viene. Unos meses, discutámosla, pero resulta que si decidimos decidir, consultar y sacaron una conclusión, dilatamos. Si damos, no, no. Si damos una solución, ya hoy ya lo tenemos todo cocinado porque a cambio hay otra. Yo creo que, a ver, en algún momento sería bueno que estas representaciones políticas dejemos de perseguirnos con fantasmas. Yo la verdad que nunca tengo doble intención cuando hago o digo algo. Y me encantaría que la mayoría de los representantes políticos y las representantes políticos aquí presentes actúen de la misma manera porque si no, la verdad es que le estamos dando de comer justamente a esas personas que quieren incursionar en la actividad política haciéndole creer a la gran mayoría de los argentinos y argentinos que la culpa de todos la tiene la casta y la casta somos nosotros. Y discúlpenme, pero si seguimos trabajando así, estamos dando de comer pastos a la fiera. Entonces, muchachos, sinceramente, este es un tema que va mucho más allá de este proyecto que viene en revisión, coincido con la senadora Edi Tulio. Este es un tema que hay que estudiarlo más integralmente. Todos sabemos que los alquileres temporarios están dando fuertes dolores de cabeza porque sacan inmuebles del mercado. También sabemos que mucha gente que no entiende de inversiones bursátiles, financiera y todas esas cosas raras, cuando logra juntar dos mangos se compra un departamento, una casita, algo para alquilar, para abonar la magra jubilación que le va a tocar tener a los 60, 65 años y no podemos meter en la misma bolsa a esa persona que aquel gran inversor que vive comprando inmuebles, digamos, para alquilar, vender, revender, reciclar, vender. Hay situaciones distintas y merecen un tratamiento un poco más serio y a conciencia. Entonces, insisto, ya termino. Mociono de que nos calmemos porque si no, cuanto menos, senador Martínez, voy a pedir que tengamos un botiquín acá y una cosa de emergencia, porque en serio me pone nerviosa su tono de voz, parece que en cualquier momento estamos por ligar todos. Bajemos los decibeles, citemos a las asociaciones de propietarios, de inquilinos que sean más reconocidos en estos temas, escuchemos, analicemos todos los proyectos y pongamos un proyecto más justo. Realmente, el que hoy está vigente perjudica tanto al inquilino como al propietario, los perjudica a los dos, pero este que viene en revisión perjudica fundamentalmente a los inquilinos, porque tener la posibilidad de que te reajusten el monto del alquiler cada cuatro meses y sin ningún índice medianamente justo, es como para decir, bueno, derogemos la ley y que dejemos todo liberado al mercado, dejemos todo liberado a la oferta y a la demanda, a la regla del libre mercado. Cosa que, digamos, no me parece justo, justamente para esa cantidad cantidad de miles de personas que necesitan de que nosotros los orientemos, los ayudemos un poco a poder adquirir una habitación, una vivienda, aunque sea a través del alquiler, pero donde vivir dignamente. Así que, bueno, yo mociono para eso, para que se citen a los involucrados, a los que debemos conocer la opinión, que se pida la opinión a los asesores y que ahí bien tengamos una idea formada, podamos legislar. Me decía usted, presidente, que va a haber en breve una reunión también de esta comisión con la de turismo por el tema esto de los alquileres temporarios, por el Airbnb, este es un sistema que en la Argentina es uno de los pocos países del mundo donde no está legislado. Creo que estudiándolo y analizándolo integralmente vamos a poder encontrar una salida que sea un poco más justa, aunque no sea tan rápida para unos y otros. Muchas gracias, nada más.